1, 2, 3, bueno, para la oficina de prensa de la alcaldía de Huachica, me regalas su nombre completo. Eduardo Antonio Tríguez Alberni. Eduardo, tú eres candidato acá del Cabildo Mayor, quiero que nos regales tu número y por qué las personas de la tercera edad deben votar por ti para el Cabildo Mayor. Bueno, yo me regalé por el Cabildo Mayor, el número mío es el 51 en el tarjetón. Bueno, quiero colaborarle a todos los amigos de la tercera edad y también a las personas con discapacidad, pero veo que aquí esto está muy mal organizado en esta votación. No hubo ningún acuerdo, no hay transporte, no hay nada y la gente está en tiendas para la ciudadera y la gente está en tiendas para la ciudadera. Estuvo muy mal organizado, señor periodista. Eduardo, hable el llamado a todas esas personas que todavía faltan por votar, bueno, a pesar de las condiciones logísticas que no se lo mejoren, pero hable ese llamado a las personas que todavía no se han acercado a votar acá al Parque San Roque. Así es, pero a las personas, los amigos, los familiares míos que vengan a votar hasta las tres de la tarde, marcando el número 51 en el tarjetón para el Cabildo Mayor, al consejo de todas estas personas. Hasta las tres votaciones, les pido que me ayuden, me colaboren, porque yo sí hablo aquí en Alcantía y estoy especialmente para colaborar a todos ustedes en el tarjetón. Gracias. No, hombre, estamos para trabajar para después de lo que sea. Chona, lo más duro que puedo hablar, bueno, me regalas para la oficina de prensa... Listo, Chona, para la oficina de prensa de la alcaldía municipal... Para la oficina de prensa de la alcaldía municipal me regalas tu nombre. Ciro Alfonso Chona Navarro. Chona, ¿qué números tienes para esta candidatura del Cabildo Mayor? Y dinos, ¿por qué los adultos mayores de Aguachica deben votar por ti en estas elecciones? El número que me identifica en el tarjetón es el número 5. Las personas de adultos mayores deben votar y respaldar mi nombre, eligiéndome en el día de hoy, porque tengo la voluntad y la capacidad de gestión de proyectos, tanto de vivienda, de mejoramiento de vivienda, programas de vida saludable para toda la población del adulto mayor, tanto a nivel municipal, urbana, como rural. Chona, quiero que le envíes una invitación a todos los adultos mayores para que se acerquen hoy aquí a la Plaza San Roque y ejescar su derecho al voto. Estoy haciendo una cordial invitación a toda la población del adulto mayor que existe en Aguachica para que se acerquen. Estas elecciones van hasta las 3 de la tarde. Hay que apresurarnos para sufragar, para respaldar y elegir a este equipo que queremos trabajar en beneficio de toda la población del adulto mayor. De igual manera, el acuerdo 012 del Consejo del 31 de Agosto, que crea el Consejo Municipal del Adulto Mayor, le otorga el derecho a todas las personas mayores de 55 años en adelante para sufragar. Entonces estoy haciendo una cordial invitación al adulto mayor como tal y a las personas de 55 en adelante para que venga al parque bien temprano a sufragar. Y recuerden, el número mío es el 5. Chora muchísimo. Gracias.